Muchas gracias por acompañarnos y robamos solamente unos minutos antes de la presentación del libro. Como les decía bien más, si en la entrada van a ver diversos carteles que contemplan algunos de los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un proyecto más del CET y que esta vez nos ha tocado a nosotros desde el taller de radio. Ahora les paso con Roxana, que es la que les va a explicar en qué consistió. Buenas tardes a todos. Bueno, este proyecto se denominó Proyecto de Vida, un Derecho de Todos y se trabajó conjuntamente desde el CET con los alumnos de las escuelas secundarias de San Carlos Centro y San Carlos Norte. Los concurrentes del CET trabajaron con la modalidad de talleres, con los alumnos de las escuelas y pudieron reflexionar y debatir puntualmente sobre los derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que los concurrentes del CET consideraron más relevantes. Ellos hicieron una selección de los derechos más importantes para ellos y esto es lo que fuimos llevando a todas las escuelas secundarias y trabajamos con los alumnos de esas escuelas. Bueno, a mí solo me queda agradecer en primer lugar a todos los concurrentes que fueron los verdaderos protagonistas de este proyecto, a los directivos y a todo el personal del CET que apoyaron, como siempre, este proyecto, los nuestros. Muy especialmente a las escuelas secundarias, a los directivos, al personal y a todos los alumnos nos abrieron las puertas y los corazones para poder llevar adelante este proyecto. Y como siempre, a la Municipalidad de San Carlos Centro, la persona de quien es ya para nosotros Omar, que también nos apoyó para que podamos hacer los carteles. Estos carteles van a estar expuestos después en lugares públicos de la ciudad para que ustedes cuando recorran esos espacios públicos, recuerden que todos somos diferentes pero iguales en derechos. Muchas gracias. Gracias.